Y... ¿Qué pasa a todos? Estoy de One Street, que es todo un nuevo vídeo de Forza Motorsport Y como os dije, hoy venimos a hablar del Clitz AFK para conseguir mucho dinero Para subir nivel bastante rápido Y bueno, ya sabéis que podéis jugar al Forza Motorsport si no tenéis las nuevas consolas La Series S, Series X a través de la nube, ¿vale? De hecho yo estoy jugando a través de la nube Y bueno, antes de nada, para poder jugar esto, lo que tenéis que hacer es darle a carrera En carrera tenéis que darle a Free Play o Partida Libre O como que se llame en español Luego le damos a Quit Event Setup, es decir, a la forma rápida Y aquí podemos elegir, bueno, como coches, el que queráis Y tenéis que poner Circuito, ¿vale? Tipo de Partida Circuito La pista podéis poner la que queráis, ¿vale? Yo he hecho pruebas en este Mugello Circuit, ¿vale? Con unas 15 vueltas, podéis poner 50, ¿vale? La idea es que hagáis 50 vueltas y cuando el circuito sea más grande, pues mejor ¿Vale? Porque recordad que esto va a ser un Glitch AFK, es decir, no tendréis que hacer nada Y Drive Atares ponéis 0, ¿vale? Y todo lo demás, pues lo que queráis hacer, ¿vale? Yo solo os voy a poner una, ¿vale? O sea, no hace falta que os ponga todo Pero bueno, una vez hayáis puesto esto, le dais a Aceptar Vamos a Aceptar Y ahora viene la parte más importante Que esto se parece muchísimo a los Glitch AFK del Forza Horizon 5, ¿vale? Entonces, todo esto le damos y luego En dificultad tenéis que poner Rule de las Las reglas del modo Club Es decir, las más bajas, ¿vale? Para que haya solo daño cosmético Y no tenga en cuenta el juego Pues que si las ruedas se desgastan Que si te queda Te queda sin combustible y todo lo demás, ¿vale? Ponéis Club Rules Esto, no he hecho pruebas Pero yo creo que lo podéis poner al máximo nivel Es decir, a nivel 10, ¿vale? Pero como no hay Drive Atares no va a pasar nada Luego le damos a Save Y por último, en Ajustes, ¿vale? No en dificultad, en Ajustes Tenéis que poner lo siguiente Frenos Tienes que ponerlos Fully Assisted Es decir, asistidos completamente Luego, el Throttle Que es el acelerador También tenéis que ponerlo en asistido El Giro tenéis que ponerlo en Fully Assisted También, asistido completamente Condole de Tracción Lo tenéis que poner en On El modo Sport no Ponerlo en On Y cambio de marchas Tenéis que ponerlo en Automático, ¿vale? Una vez tengáis hecho esto Le dais a Salir Y le dais a Empezar Evento ¿Vale? Y esto ya es Como en el Forza Horizon 5 No tenéis que hacer nada Es decir Lo único que tenéis que hacer es Pillar el botón de acelerador Con algo Con una banda de goma O con lo que queráis O si estáis jugando en PC Pues solo con lo que estáis jugando en PC Y ya está, ¿vale? El coche va a ir solo Y va a hacer él solo El circuito Según he estado viendo Cada 25 vueltas Más o menos Dependiendo del circuito Tendréis que mover el mando Porque si no El juego se para Y se queda parado ahí Pues a lo mejor En la vuelta 25 Y no sigue para adelante ¿Vale? De hecho ahora mismo Estoy solo apretando el acelerador Y el coche va solo Pues si esto lo podéis hacer 50 veces Si lo hacéis 50 vueltas Recordad que a la 25 Más o menos Tenéis que mover en plan Por ejemplo El joystick de dirección ¿Vale? Lo movéis Y ya está Y de esta forma subís Nivel tanto de coche Como nivel de personaje Y os dan Lo he calculado Cada 15 vueltas En este circuito Alrededor de unos 50.000 créditos Que lo cual No está bastante mal Si usáis un circuito más largo Pues os darán más Así que nada Espero que os sea mola el vídeo Ya será así Dejad un volante suscribirse Para más contenido Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós